Cambia de estilo con el nuevo Diseña la Moda, porque ahora puedes crear diseños exclusivos, atrevidos, únicos. ¿Qué tal con pantalones? ¡Guau! ¡De azul! ¡Mira por la otra cara! ¡Hay un montón de faldas! Gira la rueda y más diseños de los que puedas imaginar. Diseña la Moda, incluye lápices y plantillas. Hasbro, hacemos sonreír al mundo.